Muy buenas chicos y chicas, aquí NoticiasPB, estamos en un vídeo de noticias de la semana en el cual veremos contenido que ha metido Riot para el día de April Fall veremos nuevo icono incorporado en el servidor de pruebas para el día de April Fall que está por llegar unos nuevos minions, cabezones con la cabeza de Draven un nuevo War para este día también y por último veremos los dos nuevos desplazars para el nuevo campeón Aurelion Sol dicho esto, empezamos aquí tenemos el primer contenido para el día de April Fall tenemos estos iconos en los que Riot ha querido enmarcar a Draven, Maokai, Tankench y Berkoth ya que han recibido como visteis en mis anteriores vídeos las skins de April Fall pues Riot hace iconos explosivos para ellos y bueno, como veis hay bastante variedad de nuevos iconos no os podría decir el precio exacto, pero como todos los iconos de Riot será aproximado de 250 Riot Points dicho esto, pasamos al siguiente contenido aquí tenemos unas nuevas texturas para el día especial del día de Inocentes, el famoso April Fall y como veis aquí tenemos algunas imágenes tenemos un cambio de textura para los minions con la cabeza de Draven y bueno chicos, habéis visto esto, esto no es tan especial pero bueno, aquí os dejo algunas imágenes para que les echéis un vistazo y bueno, dicho esto y visto, pasamos al siguiente contenido Riot ha incorporado también un nuevo War, que aquí pondré un pequeño vídeo para que lo veáis en game y bueno, os pondré también el precio encima cuando edite el vídeo y bueno, os dejo con el pequeño vídeo para el nuevo campeón, Aurelion Sol en verdad Riot se ha ocurrido mucho esto todo nuevo esplazar pero a mí sin duda, el segundo esplazar del señor de las cenizas me encanta pero bueno, os recuerdo que el campeón llegará dentro de dos semanas aproximadas al servidor, para el servidor oficial y nada más, este ha sido el contenido de las noticias de esta semana espero que os haya gustado un like, favorito, comentar ayuda un montón suscribir al canal de Noticias TV para estar tanto en las novedades del Leaf for Legends seguirme en Twitter para alguna novedad y nada más, hasta la próxima, chao